Vuelve a tu casa cuando quieras Siempre te esperan a cenar Buscando hacer pasar el tiempo Extraño el tono de su voz Creí que estaba solo y no era cierto En este desierto sin velocidad No, mil gracias No te preocupes A donde siempre me tengo que encontrar No tiene otra que mirarnos en el paso Fin que nadie nos moleste realmente no despertar Pensé que estaba sola y no era cierto ¿Por qué? Ven, te mandame tan poco tiempo Vuelve a tu casa cuando quieras Siempre te esperan a cenar Buscando hacer pasar el tiempo Extraño el tono de su voz Que ahí no estaba solo y no era cierto No, 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 no Estoy intentando con quien Que larga paz de tal 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 No, 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 no No, 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 no